Como que yo Che, subí Si, 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 si Si va, vamos No hay misericida No hay misericida De agarrar La calle El vigenero son cada uno No hay misericida No hay misericida De llegar A ser bien Y no hay misericida De una piedra Con sucia a la jubilación Con sucia a mi generación Con sucia a la soledad Con sucia a esta virilidad Con sucia a la soledad Con sucia a la jubilación Con sucia a la travedad Se cruza Porque yo Porque yo Seguir Porque yo quiero Porque yo quiero Si, subí Me gusta Si, subí No hay misericida No hay misericida de morir de la rebelde pongo en la vida de mi viejo ay, el paio se necesita la id se necesita el paio se necesita es un feliz hoy en día en día, el tribo-hacider 90 y el corte de salida cruce para propiedad y cruce para asertividad cruce para oxidación ANO Porque yo, porque yo, porque yo, sé, es de la vida Porque yo, porque yo, sé, es de la vida Porque yo, porque yo, sé, es de la vida Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, sé, es de la vida Para subir al cielo, se necesita un poder independiente Porque yo, porque yo, porque yo, sé, es de la vida Porque yo, porque yo, porque yo, sé, es de la vida Porque yo, porque yo, porque yo, sé, es de la vida ¡Gracias! 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 Se me guste, te muero, te miro, te miro, te me lo vamos a mirar Te despido, te despido, te me lo vamos a mirar Te despido, te despido, te despido Y es por eso que a veces me voy a tocar A vivir tu vida de todo lo que va a que ser Felicidades, a la luz, a la luz, a la luz El cosmos, el cosmos que llena Los espacios, los espacios Gente, 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 gente De los pasos, de los pasos, de los pasos Y es por eso que tú A vivir tu vida de todo lo que va a que ser Gracias, buenas noches Gracias por acompañarnos ¡Vamos a ver, pelota! ¡Vamos a ver, pelota! ¡Vamos a ver, pelota! ¡Vamos a ver, pelota! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos a ver, pelota! ¡Vamos a ver, pelota! La placa de presión se quiso aperturar Como parecimos que ayer y la casamos a grabar Bailando en el punto bajo, hicimos la batallí Y que vamos a ver, se mete la presión ¡Ven, pelota! ¡Ven, pelota! ¡Va a conducir, pelota! ¡Ven, pelota! ¡Ven, pelota! ¡Va a conducir, pelota! ¡Vamos, vol, vol, vol! ¡Ven, pelota! ¡Ven, pelota! ¡Ven, pelota! ¡Ven, pelota! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí en pelota! ¡Vamos aquí en pelota! ¡Perdotar, en pelota! ¡Vamos aquí 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 en la infrision, seguidió perpetuar! Los jóvenes y mujeres, nos alcanzamos a trabajar Bailando entre los de rock, nos sigamos en la mano allí Y victimamos el derecho de nuestra función ¡En pelota! ¡En pelota! ¡Vamos aquí en pelota! En pelotar, en pelotar A conducir en pelotar Ustedes por última vez En pelotar En pelotar, en pelotar Eso Vamos juntos En pelotar, en pelotar A conducir en pelotar En pelotar, en pelotar A conducir en pelotar Se va a pelotar, en pelotar En pelotar, en pelotar Para el pelotar ¡Cambio en pelotar! ¡Eso lo hicieron junto con ustedes! ¡Eso lo hicieron! ¡Oso se ha dicho! ¡Oso se ha dicho! Os he sentido